Tengo curiosidad por saber como eres Si te gusta ir al cine, que haces los viernes Que tan difícil es robarte unos minutos Y si debo pagar o tengo que hacer puntos Me interesa saber si alguien besa tus labios Si estás enamorada o tienes seccionado Que es lo que necesito para estar contigo Con quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Y donde está la fila para conquistarte Me interesa tenerte conmigo Se dice que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos Me interesa saber si alguien besa tus labios Si estás enamorada o tienes seccionado Que es lo que necesito para estar contigo Quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Y donde está la fila para conquistarte Si te rires me interesa tenerte conmigo Se dice que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos Oye Alejandro Escucha el sentimiento de tu papá Del Super J Suena Angel Pero bien De veras me interesa tenerte conmigo Se dice que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos?